Amigo mío, hoy dejaste aquí para compartir lo que Dios ha hecho en ti. Quiero que me veas como un viejo amigo que hace tanto tiempo lo haremos compartir. Quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. La hermosa historia empieza en el año cero, que a pesar del tiempo siempre sigue igual. Cristo vino a dar vida, Cristo vino a dar luz. Y hoy quiere llenar tu alma de alegría, porque Él es Jesús. La hermosa historia empieza en el año cero, que a pesar del tiempo siempre sigue igual. No puedes mentirme, me diste la espalda, te negaste a hablar, pero no quisieras seguir mi camino. Tienes lo que este mundo tiene un mal final. Así que amigo mío, olvida el pasado, ya no sigas pensando y ya no sufras más. Y hoy quiere llenar tu alma de alegría, porque Él es Jesús. Porque Él es Jesús. Porque Él es Jesús. Amén.